Es entendible que muchos estén en contra de que Pemex se encargue de la explotación del petróleo y que las utilidades que se tienen sean para beneficio del pueblo, porque Pemex aporta al presupuesto nacional casi un billón de pesos al año y de ahí es que se obtienen los fondos para financiar el desarrollo, para la educación pública, para la salud. Era tan fuerte la presión de que no querían que el petróleo fuese de la nación, que no dejaban que se aprobara la ley reglamentaria del petróleo. Ya estaba en el artículo 27 de que el petróleo era de la nación, pero no había ley reglamentaria.